Anexa Alfred Cunningham fue elegida como vicepresidente del Mecanismo de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas durante el 17 periodo de sesiones en Ginebra, Suiza. Alfred es una líder indígena misquitu, con larga trayectoria en la defensa de los derechos de pueblos indígenas en el ámbito local e internacional. Hace dos años fue impedida de volver a Nicaragua por migración de Daniel Ortega. Dirigiendo lo que es el mecanismo en el próximo año, en periodos por un año, y el objetivo principal es poder alcanzar el mandato del mecanismo para América Latina y el Caribe. Es muy importante porque vamos a poder enfocarnos sobre el trabajo, sobre las necesidades y sobre las particularidades de los pueblos indígenas en Centro, Sudamérica y el Caribe. Un menor de edad falleció calcinado la noche del sábado producto de un incendio en la vivienda donde habitaba, en Prinza Pulga, Caribe Norte de Nicaragua. El niño fue encontrado fallecido en el interior del baño de la vivienda por bomberos que asistieron a la emergencia. Aunque lograron controlar las llamas, había arrasado con todo. De acuerdo al relato de la familia, el fuego arrasó con tres camas, un televisor, una cocina, ropa, utensilios de cocina, entre otros enseres. La organización Texas Nicaraguan Community registró en la primera semana de julio más de tres compatriotas muertos por distintas causas en Estados Unidos. Según el reporte de la organización, uno de los fallecidos es Samuel Enoch García Rojas, de 34 años, originario de Estelí, quien fue asesinado a balazos la mañana del sábado 6 de julio dentro del taller de mecánica donde laboraba. Carlos Palmas Rodríguez, de 18 años, pereció de manera inmediata tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba una calle en Miami. Palmas Rodríguez era originario del municipio de San Lucas, departamento de Madrid. Jonathan Muñoz García falleció el 4 de julio en San Francisco, California. Según testigos, a la hora de la desgracia, Muñoz García y varios compañeros de trabajo estaban bañándose en un río. Aparentemente el compatriota no sabía nadar y se ahogó. Desde el Festival Gabo en Colombia, un grupo de periodistas nicaragüenses en el exilio demandaron la libertad del colega Víctor Ticay, preso político de la dictadura Ortega Murillo, quien cumple 15 meses de estar detenido injustamente en las cárceles de la dictadura sandinista. Hace 15 meses, nuestro colega y periodista Víctor Ticay, originario de Nandaime, está preso en celda de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No conocemos su estado de salud, su estado físico, porque las autoridades carcelarias no lo dejan corroborar. Desde aquí, desde el Festival Gabo en Bogotá, Colombia, los periodistas nicaragüenses en el exilio demandamos su libertad inmediata. Libertad para Víctor Ticay. Justicia pronta para Víctor Ticay. Justicia. ¡Gracias!